En vivo Juan Carlos Baca en la terminal B-Modal ¿Cómo está el ambiente en ese momento que se cumple ya el segundo día de cuarentena? Jorge, mire, en este lugar, estos buses o estos minibuses, los que estoy observando son los que estaban adentro y según los conductores dicen que lo han sacado son los que han llegado desde Roboré, han llegado desde San José pero la gente que ha llegado de pasajero está afuera, ¿sí? no sabe cómo se va a trasladar hasta su lugar, hasta su casa a ver, vamos a preguntar, señor, buenas noches, ¿de dónde está llegando usted? De lado de Brasil, buenas noches ¿De dónde? De lado de Brasil ¿De Brasil? Así es Disculpen, no le voy a... ¿Ya? Buenas noches ¿A qué hora ha llegado? Solo hace un momento acá voy a llegar ¿Hace unos momentos? Sí, hace unos momentos ¿Te vive allá en Brasil o en la frontera? No, solo fui de paseo, ya estoy de vuelta Ah, vino de paseo ¿Usted, señor, buenas noches, ¿de dónde ha llegado? Buenas noches, de Puerto Suárez ¿De Puerto Suárez? ¿A qué hora llegó acá? Hace unos... media hora Media hora ¿Ha pasado por algunas trancas? ¿Hubo control? ¿Lo revisaron? No En un lugar entraron... Dos policías entraron Después no entraron ninguno ¿Habó control? No, no, no hubo Llegamos perfectamente bien El problema es acá que no hay... Decían que iba a haber radiomóviles autorizados ¿Algún tipo de control? ¿No le dijeron que se ponga barbijo? Nada, nada, nada Absolutamente, completamente nada Nada ¿Y a usted, señor, que llegaba también de la frontera? ¿Qué tipo de control vio alguno en el tránsito o no? No hubo mucho control en realidad Nada No hubo mucho control entre todo el trayecto Bueno, en este caso, Jorge Mire, es lo que le estamos mostrando Vamos a traspasarnos hasta el otro lado, por favor A este bus que acaba de llegar también Según ha llegado de la frontera Y a lo que nos dicen estas dos personas Es de que no hay el control respectivo Que debería haber Sino que han ingresado los efectivos Han mirado y otra vez se han vuelto a bajar Y no... Al menos la gente que está acá No tiene ninguna... Ni un barbijo No tiene guantes Mire cómo están bajando acá Buenas noches, señor ¿De dónde está llegando el bus? De Quijarro ¿De dónde? De Quijarro De Quijarro ¿Y a esta hora es que tenía que llegar o...? ¿Cómo pasa? Sí, a esta hora tiene que llegar Los controles ¿Cómo están en la carretera? En las trancas Con relación al tema del coronavirus Que a partir de las 18 horas ya no se podía transitar No se Han subido a los policías a revisar Si quienes eran extranjeros Y quienes eran bolivianos ¿Y cuál ha sido el control? No, solamente los carneses Y nada más ¿Algún filtro? ¿Usted tiene el filtro? No, yo tengo el gel Yo tengo el gel No tengo el barbijo ¿Y personas que vienen del Brasil o no? Ah, no se ya es No se, yo vengo de aquí De Quijarro Jorge, mire La gente continúa llegando de este bus Acaba de llegar desde la frontera Y entonces Lo que nos dice el conductor Es que subieron los efectivos Hicieron el control respectivo Y otra vez se volvieron a bajar Pero la gente que está llegando No tiene ningún barbijo No tiene nada que le pueda cubrir Bueno, hay dos cosas que preocupan acá Hay el testimonio de este ciudadano brasileño Que dice que no le hicieron ningún tipo de control Estaba en Brasil Es un boliviano que estaba en Brasil Que ha llegado Pero que no pasó por ningún filtro Que llegó Pasó la frontera Subió Compró su pasaje E ingresó a este bus Que entendemos Tarda cerca de 8 horas Para llegar a Santa Cruz Desde Puerto Quijarro Uno Dos No hay la coordinación en terminales Teniendo en cuenta Que después de las 5 de la tarde No hay ningún movimiento De vehículo público y privado En las ciudades Entonces Esta gente Tiene que irse caminando Porque no hay esos móviles habilitados O que le dirán Como lo Escuchamos un testimonio ahí De uno de los pasajeros Que decía Nos han dicho que allá hay móviles habilitados No hay móviles habilitados Tienen que quedarse en sus casas Ahora estas personas O se quedan en la terminal O tienen que caminar hasta su casa Y ahí van a ser aprendidos Adelante Juan Carlos Mire, vamos a trasladarnos Unos metros Más hacia la avenida Tres pasos al frente Donde acaba de llegar también La policía Para hacer el control Y vamos a preguntarle ¿Qué tipo de trabajo Están haciendo En este lugar? Porque ellos acaban de llegar El bus Que acaba de llegar Y no hemos visto Que se hayan acercado Hasta ese lugar Para poder verificar Y como usted lo decía Y lo decían los pasajeros Hace ratito Yo vengo de la frontera Vengo de Brasil Y no ha habido El control respectivo Que debería haber Al menos no sabemos Cuál es el trabajo Que se está realizando Sobre la carretera Pero vamos a ver Cuál es el trabajo Que están haciendo Los efectivos policiales En este lugar Hay varias personas Que están subiendo Están llegando Vamos a llegar Hasta este lugar Mire la gente Que ha llegado Buenas noches Capitán Buenas noches Estamos en vivo A nivel nacional ¿Cuál es el trabajo Que se está haciendo? ¿Por qué las personas Se la han subido? Buenas noches señores Buenas noches Bueno Nosotros estamos realizando Los controles De acuerdo al decreto 4196 Pero también En el trayecto De nuestro patrullaje Hemos podido Evidenciar Que hay gente Que está arribando A la ciudad De Santa Cruz Está arribando De distintos puntos Del país Y como no existe El transporte Como existe Restricción de transporte No pueden encontrar Transporte Para dirigirse A sus domicilios Es por eso Que como policía Nosotros estamos Tomando nuestros medios Y nuestro personal Para poder Por lo menos Acercarles Hacia su domicilio Y que tipo de control Se está haciendo Capitán El mismo hecho De que ellos Están llegando Inclusive de fronteras Nos decía un joven Yo estoy viniendo Del Brasil Y hemos tenido Poco el control Y no vemos también Personal de salud En este lugar Los controles Se están realizando En las terminales Al momento de la salida Y el arribo A las terminales Lo que ahorita Estamos haciendo Nosotros Es ayudarles A que lleguen A su domicilio Eso es lo que Estamos haciendo Y bueno Estamos priorizando Entre personas mayores De la tercera edad Mujeres Y estamos priorizando Niños Capitán Mire Por ejemplo Estamos viendo Acá Usted tiene el barbijo Usted tiene el correspondiente Igual nosotros Y las personas Que están acá Vemos que no tienen Ningún tipo de control Usted ha visto Personal de salud Personal de la dirección Departamental de salud Del ministerio En este lugar Al momento del arribo Y la partida En las terminales Tienen que ser los controles Pero acá no vemos De acuerdo al ministerio A lo que ha establecido El ministerio de salud Tendrían que tener Un control A la salida Y al arribo Al arribo Bueno Al menos no hay Ellos ya están Varados bastante tiempo Acá No es que están Recientemente parados Bueno Hay un bus Que acaba de llegar También Y ha llegado Sin barbijo Gente que llega De la frontera Vamos a llamar Personal para que se controle Nosotros Estas personas Estamos tratándoles De ayudar De acuerdo Porque están Bastante tiempo Acá varadas Y no hay Como se transporten A su domicilio Eso mismo señor Ahí Jorge Entonces Lo que nos explica El capitán Es de que Estas personas Que estaban Varadas Hace Bastante tiempo Van a ser Trasladadas Cercanas Hasta la dirección Que ellos les digan Y ese es el trabajo Pero lo que mostramos Y no estamos Especulando En este sentido Para que no se lleve Mala información No hemos contactado Ningún personal De salud Para que pueda verificar Los buses Siguen llegando Y según los que nos dicen Que van a continuar Llegando Diferentes partes Del país E inclusive La frontera Del territorio Cruceño Bueno Son dos problemas Que acabamos De visualizar acá La policía Tiene buena labor Ahí acercando A los pasajeros Que no tienen la culpa De que no hay Una coordinación En terminales Se sabe Que a las 5 De la tarde Empieza La cuarentena Que no circula Ni un vehículo Y enfrentan Este tipo De problemas Entonces tendría Que irse caminando Tantos kilómetros De donde viven Y ahí ser atrapados Incluso Y pueden estar presos 8 horas Bueno Hay una descoordinación En el primer caso Y el segundo Lo que nos comentaban Los pasajeros Que van En Quijarro Compran El boleto No hacen ningún tipo De filtros Allá en la frontera Hablamos de brasileños Que ingresaban Ciudadanos bolivianos De Brasil Ingresaban Sin ningún tipo De control Nadie en el camino En el trayecto Tampoco subió Tan solo la policía Hacer un control De extranjeros Pero que en salubridad No pueden ir más allá Por lo que entendemos La limitación Que hay en la función Un policía no es un médico Pero no hay ahí Controles Ni en el trayecto Ni en el inicio De Puerto Quijarro Como nos decían Han pasado fácilmente Y esto es lo más peligroso En este momento Y el segundo Lo que decíamos Y reiteramos No hay coordinación Allá salen Como si fuera Un día normal No han previsto De que tienen que salir Más temprano Para llegar mucho más temprano A nuestra terminal Y ahí está La gente tiene que Si le va bien Consiga algún vehículo La buena voluntad De la policía Para que ellos puedan Usar la patrulla Y acercarlos por ahí Pero imagínense Van a seguir llegando buses Y de pronto La policía Se va a convertir En un trufi ahí Ese es el gran problema De coordinación Entre las terminales Y el poco control Los filtros de salud En la frontera Están ingresando Tanto renegar El ministro de defensa Y miren que ustedes Acabamos de recoger Un testimonio importantísimo No hay los controles O los filtros No sé si tienes algo más Para mostrarnos Juan Carlos Retornamos más adelante Mire Bueno La gente como usted decía Está esperando Un servicio de transporte Para poder trasladarse No sabe cómo lo va a hacer Hay un bus que Llegó hace una media hora Atrás Que ha quedado acá Hay otro también Estamos hablando Que aproximadamente Hace una hora Unos cuatro buses Que han llegado Y el que acaba De llegar aquí A la terminal Vimodal también Está ya Dirigiéndose Para poder parquearse Para poder Trasladarse Para poder parquearse Y en el siguiente contacto Querido Jorge Vamos a tratar De conversar Con más personas Porque esto es muy preocupante Como decíamos hace rato Si bien la policía Está haciendo un trabajo Pero Nos podríamos imaginar Que en este lugar Debería haber Personal de salud Y no lo existe Preocupante Siguen llegando los buses Es alarmante esto Porque no hay coordinación Entre terminales Es increíble Que no se entienda De que la gente Tiene que salir Mucho más temprano Tiene que llegar Mucho más temprano Y no hay personal de salud Ahí para controlar O establecer los filtros Si tiene gel Se pone gel Le ponen gel al micrófono También ahí Báñense en gel Ahí Tome todas las precauciones Necesarias Gracias Juan Carlos Retornamos más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!